Pedrito, ¿todavía no te pasas al GNV? ¿Por qué, hermano? Si está perfecto. Mira, yo ahora soy GNV y ahorro la mitad de combustible. El GNV es negocio. No. ¿Y cómo hiciste? Pedí mi bono camisea GNV. 15 mil dólares para mi camión nuevo. ¿De verdad? Les mandas un WhatsApp y listo. Pide tu bono camisea GNV ahorita. Con el gas natural ganas más. Pásate al GNV. ¡Gracias!